Pero bienvenidos a esta amiga que está viendo hormigas Hoy vengo a hablarles un rato sobre las hormigas cefalotes En especial pues bueno enseñándole imágenes de mi colonia Aprovechando pues que van excelente Así que pues voy a comentarles unos ratitos ahí Algunos detalles del por qué me gusta este género He visto mucha gente muy interesados Pero hay un detalle que es lo malo de este género Y es lo difícil de conseguir No solamente conseguir una reina es difícil Sino también sacarla adelante Aunque parece mentira porque realmente si me preguntan ¿Cuál es el secreto para poder haber sacado esta colonia adelante? No lo tengo Pero sí, son difíciles de sacar adelante Y no tengo una respuesta clara del por qué Simplemente no sé, siento que no todas las reinas salen bien O no todas las reinas son buenas para tener una prole Para tener una colonia O simplemente pues yo tuve suerte Y así fue como pasó Entonces hoy vengo a hablarles un poquito sobre esta colonia El primer factor por el que este género Hormigas cefalotes es mi favorito Es por la forma en que ellas se ven Su aspecto Ellas son como una cabeza Bueno, los Majors en general En su gran mayoría Esta colonia que yo tengo no tanto Como verán hay varios Majors No son tan así Pero tienen una cabeza plana Y esa cabeza plana Ese exoesqueleto muy muy fuerte Realmente las hace verse como escarabajos A mí me gustan mucho los escarabajos Y pues es un factor por lo que me gusta Si ustedes agarran una hormiga cefalotes Tienen la oportunidad de algún día ver una Y la sujetan con sus dedos Se darán cuenta que es una hormiga muy fuerte Muy dura De exoesqueleto Entonces ese detalle a mí me encanta Además de que tiene espinas Como por todo el cuerpo Realmente no parece El resto de hormigas que hemos visto Entonces esos detallitos diferentes Son los que me gustan mucho De su aspecto Incluso un detalle muy bonito Es que dentro del mismo género Existen especies muy diferentes a otras Por ejemplo Con sus colores Por supuesto Hay algunas amarillas Hay unas que tienen pintas blancas Luego hay unas que son Con la cabeza como plana Pero transparente Por ejemplo Estas que yo tengo Son hormigas bastante robustas Son las horeras Estas horeras realmente Todavía no han crecido Lo que tienen que llegar a crecer Cuando una colonia Como va madurando la colonia Pues van saliendo hormigas Cada más grandes Y en las larvas Que van a ir viendo En las tomas Durante el video Van a ir viendo Unas larvas muy grandes Y esto es Increíble O sea Como cambia La morfología de ellas En cuanto va creciendo Hay algunas que son gigantes Como pues Las cefalotes atratus Hay algunas que son Diminutas Pero son muy diferentes A Por ejemplo A esta colonia Tal vez en cuanto a temas Más de cabezas Más planas Algunas tienen La regina Algunas tienen La cabeza Completamente plana Como un disco Entonces Su morfología Su aspecto Es muy 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 interesante Otro detalle Que aprecio yo muchísimo De esta colonia Y de género Es que son hormigas Muy tranquilas Entonces Vamos a hablar Un poco Del comportamiento Como les venía diciendo Son hormigas Muy tranquilas Y a que me refiero Con estos No son hormigas Cazadoras Realmente Ok Hay gente que puede decir Que no Que aburridas Cuando tienes Bastantes colonias Que un género O alguna colonia Sea tranquila Realmente se aprecia mucho Porque Pues puedes Abrirlas El forajeo Sin ningún problema Puedes incluso Ponértelas en la mano Puedes observarlas bien Se mueven mucho Pero En general Son hormigas Muy 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 tranquilas Otro comportamiento Que me gusta Es que tapan la entrada Del hormiguero Con sus cabezas Y llegan las horeras Como Tocando la puerta Tojan como Con las antenas Y las dejan pasar Eso lo he observado Muchísimo En la naturaleza Y con estas hormigas Pues no tanto todavía Porque no ha crecido Hasta en la colonia Pero ya Ya empieza a verse Otro comportamiento Que me gusta En realidad No es tanto El comportamiento Sino la forma En como son ellas Y es que sean Hormigas arborícolas A mi me gusta Hacerles los hormigueros Me gusta pensar En que hacer Que diseñarles Y que sean de madera Pues me parece Como un plus Además de que Pues me he basado Mucho en hormigas Arborícolas Y que las cefalotes Que es mi género Favorito Lo sean Pues es un plus Completo Entonces Realmente me gusta Mucho el tema De que sean Arborícolas Poder diseñarles Sus propios hormigueros Poder Verlas En diseños Que yo hago Realmente me gusta Mucho Noto Como ya saben No todas las hormigas Se pueden tener Hormigueros de madera Y para los que no saben Pues realmente Tienen que tenerlo en cuenta No todas Pero Que estas lo sean Es un plus Y entonces Es muy bonito Que realmente Pues puede haberlas En mis diseños El último aspecto Que voy a mencionar O la última Característica Es su mantenimiento Son hormigas Muy fáciles De mantener Como les venía diciendo Al inicio Sacar una colonia Delante Es extrañamente Difícil Más que todo Cuando la reina Está sola Que saque oreras Incluso después De que saque oreras Pues que esas oreras Se mantengan vivas Es extrañamente Difícil Para algunas personas O para algunos Nos ha sido difícil Pero pues bueno Yo tuve la suerte Que esa colonia Pues me ha salido Delante Entonces Es uno de los temas Pues Más curiosos Un tema De mantenimiento Es que crecen Muy lento Eso Eso A mi parecer Es un Es algo bueno Es algo positivo Porque me da chance De verlas crecer De ver pocas oreras Realmente que tienen Un tamaño Relativamente grande Entonces Una colonia Que crezca lento A mi parecer La hace más satisfactorio O Hay más satisfacción Cuando yo las veo Ya en una colonia En estado ya adulto O en una colonia Por ejemplo Como esta Que puede andar Por sus más de 50 Obreras Quizás mucho más No sé Entonces A mi me gusta Realmente que crezca lento Otro detalle Es que no requieren Humedad Y aquí hay varios Detallitos Porque yo no puedo decirles No requieren Humedad del todo Porque realmente No lo sé A ellas les va bien Si les pongo humedad Si no les doy humedad Yo me las he encontrado En árboles verdes Donde hay humedad Me las he encontrado En ramas secas Donde no hay nada De humedad Entonces son hormigas Que se adaptan Bastante fácil Especialmente Pues en zonas calientes Que donde Generalmente yo las he visto En madera Completamente seca Donde no hay nada De humedad A la par Otro detalle Es que no tienen Ni aguijón Ni muerden Y es Para mi parecer Es algo bueno Porque Yo las puedo agarrar En la mano Tranquilo Me las puedo poner Y ellas van a caminar Han intentado Morderme Pero realmente No hacen nada Entonces son hormigas Muy tranquilas No son hormigas Cazadoras No son hormigas Que atacan A todo lo que se acerca Son hormigas Que realmente Si hay un peligro Se hacen como Un puño Y con su exoesqueleto Se defienden A la perfección Entonces Son hormigas Muy tranquilas Y realmente Pues en este video Lo que quería era Mencionar un poco Sobre los aspectos Del género Cefalotes Para los que no La conocen mucho Son hormigas Bastante Bastante Interesantes De criar Que pues realmente Yo tengo una colonia De hace Creo que ya va Como para los dos años De tenerla Y vean lo poco Que ha crecido A mi parecer Ha crecido muchísimo Porque Son muy lentas Realmente Súper lentas Además de que No es una colonia Que cualquier persona Tenga Más que todo Por el tema de Que no sé por qué Pero Cuesta mucho Que salga adelante No estoy diciendo Como que yo haya Salido adelante Con esa colonia Porque soy Buenísimo Como criando Realmente Ya lo he hecho Tuve suerte Creo yo Y aparte de eso Pues he preguntado A la gente Lo que me dijeron Fue Dele mucho líquido dulce Si eso es lo que he hecho Y genial Parece como que Esa es alguna De las claves Así que pues Si llegan a tener Alguna colonia Empiezan a tener Obreras Líquido dulce Siempre 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 Para que las oleras Pues no se mueran Igual que con la Seudo-Milmex Pero bueno La Seudo-Milmex O sea Me pueden decir Si quieren Que les hable Un poquito Como en este estilo Sobre ellas Más adelante Y no Este fue el video Por hoy Espero que les haya gustado Que les parezca Interesante la soma Los datos que les di Y pues Quizá más adelante Les vaya dando Otros avances Y esto fue todo Por hoy Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós